Esa necesidad es bastante, está identificada, debo identificada. Allí incluso tenemos, siempre lo ponemos de anécdota cuando vamos a las charlas de concientización. Primero de la irresponsabilidad de la mayoría de nosotros, porque uno como comunidad tiene que meterse en el cuento. Allí hace aproximadamente tres meses un muchacho de 22 años venía en velocidad, venía con un casco no reglamentario, desabrochado. Vino otro más irresponsable aún, se omitió el pare, se le dio por delante y el muchacho estuvo a punto de perder la vida. Afortunadamente ya está recuperándose todavía. Allí es a diario la reclamación que nos hace, la solicitud que nos hace la comunidad del sector. Y sobre eso, pues, le informo de muy buena manera que está incluido entre un proyecto macro que tenemos nosotros para colocar, señalizar el municipio y el departamento como tal. Y ese sitio del sector del Hotel Punta Arena, La Roca, la alcaldía, está priorizado, por supuesto, no me ha faltado. Y miren, pues, que el detalle no es, porque sabemos que a los jóvenes les gusta. O sea, ¿cómo va a llegar uno, el que tenga que quiera, como dicen ellos, quemar adrenalina? Lo que pasa es que la invitación, y aprovecho que usted está aquí para que sea mediador, vocero, es que esa adrenalina es la que vemos como debe ser. Uno, que carguemos los cascos, ¿sí? Reglamentario. Dos, que los sitios para ello, los podemos entre todos ayudar a construir, ayudar a ubicar. En tres ocasiones, y dejo constancia aquí en su red social, que es muy seguida. En tres ocasiones hemos invitado a las personas que hacen los piques, a los de motovelocidad, a los que hacen piruetas, a que se sienten con nosotros para buscar la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues buscarle un espacio, buscarle un escenario, como ya lo hicimos en la feria sobre ruedas, donde se presentaron algunos con todas las normas de seguridad, para que puedan desempeñar sin que causen ni ellos tengan un problema de seguridad y de salud, ni la gente que está alrededor observando ese tipo de espectáculo. No han venido. Y entonces después viene uno a controlarlos y vienen los problemas, que los persiguen, que no. Pero lo hemos buscado porque el interés del señor gobernador es ese, es brindar oportunidades a todos. Entonces, igual hay un proyecto para, por el ideal, hay un programa ya abierto para ayudar a legalizar la situación de estas personas, para que tengan su SOA, para que tengan su licencia de tránsito, su técnico-mecánica, todo lo que corresponde, ¿sí? Unos microcréditos que le van a entregar a cada persona para que anden conforme manda la norma. Pero entonces le informo que ya lo tenemos incluido en un proyecto grande que tenemos, que pues obviamente por el tiempo y por ser el primer año, su ejecución debe comenzar a comienzos del 2025. Director, dentro de esas estrategias que manifiesta, para prevenir de todas maneras, porque una cosa es ser conciliador y otra cosa es que la gente cumpla o acate esos pactos que se lleguen a acordar en caso de que se acuerde la reubicación de estos muchachos, dentro de ese contrato existe un ítem que permita ubicar reductores de velocidad en esas vías como una garantía para los arancanos. Por supuesto, por supuesto, son reductores muy especiales que no van a dañar, primero que no van a dañar la vía, y que obligatoriamente se van a tener que parar, ¿sí? Va a tener que parar porque son hechos para atar, ¿sí? Porque otra cosa, campeón, es que no estaremos reductores que dañen la vía, porque hay reductores que se han instalado, que cuando pasa un vehículo pesado o algo, por el estilo o por el tiempo, dañan el asfalto, dañan el cemento. Entonces, sí, claro, por supuesto que sí. Perfecto. Hablando ya de motos, señor director, quisiera preguntarle también, porque la comunidad lo reporta bastante, y esto va de cierto modo ligado a la seguridad y a la integridad de los mismos. ¿Qué podemos hacer con aquellas motos hechizas o llamadas venenos, que les dicen estos cachos envenenadas? ¿Qué podemos hacer con esas motos? ¿Por qué? Porque es que las vemos uno, que produce una contaminación auditiva bastante grande, es más lo que ruedan que lo que andan, pero además de ello no tienen luces y no tienen, son como hechizas, parecen que fueran nada más el hielo y el motor. Y sobre todo estas motos las vemos en circulaciones en horas de la noche. Y en horas de la noche, pues, una moto, aunque suene, uno no la ve y puede ocasionar un accidente, perjudicando tanto a la persona que conduce esa moto hechiza como al conductor que muy prudentemente puede ir, porque además de ello estas personas saben que van sin luces, no llevan casco, no llevan un chálico reflector siquiera y andan a una velocidad poco prudente y ponen en riesgo la integridad de los demás. ¿Qué podemos hacer con este tipo de motocicletas? Bueno, estas bicicletas, como usted bien lo dice, por la particularidad que tienen de volverlas, de armarlas, son una especie de transformers de motocicletas, generalmente no tienen luces o son deficientes de luces. Y qué peligro, qué peligro, y vuelvo y le digo, ellos están dentro de esos usuarios, esperamos llegarles, que los hemos invitado en tres ocasiones. Nosotros a través de la Liga de Motociclismo ya hicimos un avance, un primer avance porque ellos quisieron participar en las ferias de ruedas y van a seguir trabajando con nosotros. ¿Y cuál es ese? Es uno, la moto puede ser una moto vieja, pero tiene que tener su revisión técnico-mecánica. Dos, quien la aporte, pues desde el momento del día hay su placa, porque muchas de esas motocicletas no tienen ni siquiera placa. ¿Cómo lo vamos a tomar? Tres, obviamente ellos saben, que moto que se inmovilice, que tenga sus problemas en el tubo de escape que le quitan el silenciador, pues es una moto que será inmovilizada. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido, cuando estamos con cuatro alférez, hemos tenido algunas dificultades de salud con algunos que no han podido continuar. En este momento estamos en un proceso de incorporación de dos a cuatro más, pero vamos a terminar el año con seis. Y estamos ya a puertas de arrancar el convenio con la Policía Nacional, porque son controles que hay que hacerlos. A veces nosotros sabemos que no podemos hacer algo, que está prohibido, que el de la ley no lo contempla, y hasta que tanto no nos ejerce un control, no nos implementa medidas coercitivas, no hacemos caso. Entonces, sí, al fin de año vamos a tener un mediante actuando a más consejes, a más policías de tránsito, porque nos toca no solamente con las campañas que estamos viendo en los colegios, sino con el control, garantizar la seguridad vial en el municipio capital y en el departamento.